Antes de ver el vídeo te invito a volverte miembro del canal si te gusta mi contenido mediante botón de unirse o por medio del primer enlace que encontrarás en la descripción. El maestro indicando que todos deben traer a sus padres el día de mañana. Y el vato que es huérfano. ¡Edo Ten-se! Vale, necesitamos nuevas formas de enviar a nuestro próximo protagonista de anime a otro mundo. Es convocado. ¿Reencarnación? Por Koupe tiene que ser un isekai. ¿No puede ser un simple anime de fantasía? ¿Cómo te gusta la leche? ¿Te gusta encima o te gusta adentro? Dime cómo te gusta abajo en la caja de comentarios. Ustedes no saben cuánto me gustan los lentes de sol. Y saben por qué, porque mientras los uses, nadie sabrá hacia dónde estás mirando. ¡Guachen el paisaje, homie! El oro que la Liga de la Justicia pagará por costar el negocio. ¿Cuál es el animal más antiguo? El pingüino, porque está en blanco y negro. Simon, ya parale con los chistes malos. Hace rato que nos estás torturando. No se preocupen. Le diré a mi mamá que le ponga un alto. ¿Tu mamá dices? Mamá, tengo un amigo aquí al lado molestando. ¿Podrías darle un chancletazo? Manda su localización. El jade que no sabe por qué es incapaz de ver mi contraseña. Yo todo un basado que puse que mi contraseña fuese 8 a este disco. ¡Mi mente es superior a la de los demás! Oye, ¿has pensado en ser mi compañera de trabajo? Podrías incluso convertirte en gerente de departamento. Me alegra que me estés invitando, pero ¿hay algo de divertido en trabajar contigo? Bueno, las mascotas están permitidas en mi oficina. Si te unes a la corporación, ¿puedes estar con tus mascotas todos los días? No es genial. Entonces conviérteme en tu mascota en lugar de tu compañera de trabajo. ¿Eh? De esa forma puedo cuando trabajar cuando quiera. Estás diciendo cosas ridículas de nuevo. ¿Acaso te llevarás bien con mis otras mascotas? ¿Cómo se ven las mujeres cuando vuelan con una escoba? ¿Y cómo se ven los hombres cuando vuelan con una escoba? ¡Y NO MÁQUI NO MÁPENOS! Chicas, creo que ya no tengo más almacenamiento. No hay problema, usemos mi celular entonces. Oigan chicos, ya no tengo más espacio. Primero borra el no PBO. Si we all, borra el CP. ¡Hil nos, sé que están allí! ¡Salgan por favor! Vamos, lo único que quiero es que me den bien duro por atrás violentamente. ¡Qué raro! La Pokédex dice que en esta zona debería haber hipnos. Por Aseos, no debemos dejarnos capturar por esa mujer humana. Jesucristo, en ti, confío. Un collano me llama pobre, y mi reacción inmediata. El traje de baño de Kokoro es tan lindo, ya va y desune. Bueno definitivamente no está mal. Pensar que el traje de baño fue elegido por Saran-sama y las demás. A mí me ha gustado este traje de baño, el maestro me dijo que es lindo. Es solo, que para encontrar este traje de baño fue muy difícil. Los demás eligieron el traje de baño por ti, ¿qué dificultades podrías tener? Probamos muchos trajes de baño antes de elegir uno, y eso fue muy agotador. Ya veo, te han convertido en su muñeca de disfraces, ¿no? Quiero morirme, me encantaría morirme ahora mismo. ¿Cómo son los trabajos en grupo entre hombres y mujeres? Tranquila, podemos hacerlo. Te dije que si exponíamos de racismo, debíamos hacerlo en contra. Tengo toda mi vida siendo otaku, y nadie me respeta por eso. Pero empezó la pandemia y me han pedido que los recomiende animes. Como yo soy muy rencoroso, les recomendé Boku no pico para que coman mucho helado. La venganza es mía. Hey Estela, mira aquí, en realidad yo también tengo un lunar en el cuello. ¿En serio Marzo? ¿Tienes un lunar? Espera, eso parece pintado con un marcador. Perdóname, pero yo solo estoy interesada en la belleza natural. ¿Cómo supiste que era falso? Entonces ya no haré caso a nada de lo que diga Estela. ¿Qué está pasando? ¿Tal vez está celosa? Últimamente ella ha estado obsesionada con los lunares. Mi querida Marzo, por favor no dejes de escucharme. Yo te quiero tal como eres. Hoy también iré a dormir a tu cuarto. Luego de eso, ambas durmieron hasta el mediodía. Mucho se ha hablado en redes sociales sobre la supuesta tendencia al uso excesivo de la fuerza en nuestras acciones. Pero les aseguro que estas denuncias son infundadas, malintencionadas y sobre todo falsas. Por favor, discúlpenme un momento. La maestra dejando de traer a que para el día siguiente todos tienen que traer un pez. Mapache que porquería. Cuando estaba en primaria y tenía 10 años, mi mamá vino a buscarme. De inmediato llamaron a la policía y la retuvieron. ¿Cómo fue que supieron que no era mi madre? Porque tuvo la mala suerte de intentar secuestrar al único de la escuela que no tenía madre. Y la decuestradora viendo que ya valió. ¡Maldición! Dios, ya quiero que sea invierno. Eres una niña, no aguantas nada. Es tan típico el equipo frío, nunca aguanta nada. Eres una vergüenza para la naturaleza. Los gamers cuando ven que hay una mujer en su equipo. Pero entonces se acuerdan que están jugando un juego de cocina. Te voy a besar tanto los labios que tu boca va a sentir celos. Ah, ayuda. Antes de continuar te invito a suscribirte y activar la campanita. Así como dejar tu like y muchos comentarios allá abajo. Yo decidiendo quién será el bufón que me detendrá durante el festín real. La verdad solo estoy buscando un video de YouTube para poner mientras almuerzo. Algunos dicen que comerse la punta del plátano es malo para la salud. No tengo idea. A mí me gusta comerme entera y hasta el fondo. Vaya miñina, no era necesario que yo supiera tanto. ¡Qué mala palabra elegiste! ¿Alguien le puede explicar al subnormal de lanzacohetes que si dispara, él también morirá? ¡Qué pendejo! Bernadetta, necesitas entrenar conmigo ya mismo. Estás muy recluida. Hola Tony, ¿cómo va el capítulo más nuevo? Ya veo entonces el héroe. Oye, vamos déjame echar un vistazo. Bernadetta, sal ahora mismo. Bernadetta, puede salir. ¿Cómo son tratados los QE's en todo el mundo? ¿Cómo son tratados los QE's en Perú? ¡Qué rico! ¡Estás enfermo! Filósofos bajo la lluvia. Escéticos. ¿Realmente llueve? Peripatéticos. ¿Dónde abrazo portales? Cínicos. Solo los tontos necesitan paraguas. Eclécticos. Estoy abierto a la idea de un sombrero. Estoicos. Hay que aceptar el clima. Epicúreos. Sí que sí, un charco. El mayor nemesis de Pre-Extension. El que voltea. El que también voltea. Y al que realmente le estaban hablando. Hola doctor. ¿Está ocupado? Si estás libre entonces. Hay una película romántica llamada La Última Cola de Sora. Quería verla después de la escuela, así que. Doctor. Tengo dos entradas para La Última Cola de Sora. Vamos a verlo juntos doctor. Calcic no parece muy interesada de todos modos. Ni siquiera ha comprado las entradas todavía. Esa es una maldita mentira y tú lo sabes. Eh para que sepas me gusta tanto esta película que ya he investigado 300 horas sobre ella. Y me gusta tanto esta película que falté a la escuela esta mañana solo para ir a comprar estos boletos. Cálmense chicas. Tengo una idea. Ya que a ustedes les gusta mucho la película. Entonces deberías ir las dos y mirarlo juntas. Esto es incómodo. La película está buena. Sí. Tienes razón. ¿Cómo son las mujeres a la hora de colocar apodos? Te diremos casi. ¿Por qué te llamas Cassandra? ¿Y cómo son los hombres a la hora de colocar apodos? Y a ti te llamaremos Rapunzel por tu enorme y larga melena. ¿Qué diablos? Por favor salvenme. Tranquila mamá. La gente Anshasha está aquí. Anshasan. ¿Te pasó algo? Mamá, me dolió mucho. Ya ya, ya pasó Anshasha. Este B tiene una mandíbula de diamante, con nitidez 5, tacto C2 o 1, inquebrantable 3, eficiencia 5, reparación 1. Hola pequeña chica, estoy haciendo algo aquí. Si pudieras dejar de dispararme, eso sería genial. Buenas noches niña, te veré mañana. Ayú me terminó siendo ruborizada por la mandíbula de diamante. ¡Garpa pasote! ¡Me corro! Eres la chica más linda que conozco. Entonces, ¿conoces a otras? Pues sí, así supe que eres la más linda, sino como no sabría. ¡Vaya, no encuentro fallas en su lógica! ¡Meow, meow, 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 meow! Los fans de Silkson y los fans de Brockport peleando por ver quién es el más payaso. Al verano significa tiempo de playa y de tanques. Qué bueno que pintamos al tanque igual que a la playa. Tomemos una foto arriba del tanque todas juntas, de esa manera le enviaré a Hasumi la foto. Es buena idea, tomémosnos una. Todas están listas, entonces digan vacaciones de verano. ¡Qué calor! El tanque está demasiado caliente. Ayúdenme, me queme el culo. ¡Me quemoooo! Sustos que dan gusto. Valme viendo como en un inicio nadie jugaba ni compraba skin de Dota 2. No me molesta que me llames los domingos. Pero, ¿no es tu cama demasiado grande para una sola persona? Lo siento. Y perdón pero quiero usarla de inmediato. ¿Ya te vas a echarte a dormir? Sí, gracias por tu ayuda, Tenny bebe esto. Esa chica ha estado molestando a mi cariño últimamente, acercándose tanto a él también. Sí, tengo que ponerla en su lugar a esa perra. Unos momentos después. ¿Qué te pasó? Tienes una herida. Le advertí a la chica que te estaba molestando cariño. No pude perdonarla. Dijo cosas tan horrible. Cosas como que eres espeluznante y molesto porque eres muy sombrío. Tu herida es la más imperdonable. Déjame verla. Estoy feliz de que mi cariñito esté preocupado por mí. El amor, el amor, no deja de ser. Hey Jenny, como estás nena, estás divina como siempre. Debo decir que prefiero cuando me dejen visto, en Whatsapp y Messenger. Cuando le copias a la culona del salón, pero ella saca 10 y tú sacas 3. En la universidad dice mi primera amiga. Y con eso concluye nuestra clase de hoy. Hey Kurano-san, nuestra clase ya terminó. Lo siento Morita, me quedé dormida sobre tu hombro. Sí, está bien. Kurano no tiene sentido del espacio personal. ¿Puedo copiar tus notas más tarde? No lo sé. Por favor, somos amigos, ¿verdad? Vamos amor, día A. ¿Sabe bastante bien? No, ese es el pago por dejarme copiar tus notas. Ella me alimenta en público como si nada. A menudo se queda a dormir solo porque mi casa está cerca de la universidad. Morita, déjame quedarme en tu casa. ¿Qué? Y cuando lo hace, se mete a la cama conmigo. Eres tan cálido. ¿Es esto realmente algo normal entre amigos? Nunca he tenido amigos, así que no tengo idea. Te veo en la universidad, no te quedes dormido. ¿Vendrás esta noche? No, iré a beber con unos amigos, luego me iré a casa inmediatamente. Kurano por otra parte es súper extrovertida. Ella está en un club y tiene muchos amigos, y aparte de eso, amigos varones también tiene. Me pregunto si ella se acerra a ellos tanto. Perdí el último tren. ¿Quieres quedarte en mi casa entonces? En serio, aceptaré esa oferta. Mierda porque la llamé, ahora pensara que soy asqueroso. Hola Morita, no me llamas a menudo. Lo siento por interrumpir tu fiesta, ¿puedes hablar? Si puedo, ¿pasó algo? Bueno, no pasó nada realmente. Solo quería decirte que si pasa algo puedes quedarte en mi casa, y eso es todo, estaba preocupado. ¿De qué te ríes? Nada, solo pensé que era un malentendido. Oye, no se permiten chicos en la noche de chicas. No te preocupes por eso, iré después de esto, así que espera mi llamada. Ese era tu novio, Morita Kun. No estamos saliendo todavía. ¿Qué? Sin embargo siempre te aferras a él. Yo, quiero decir, el hecho de confesarme me da un poco de miedo, estoy feliz por cómo están las cosas. ¿Por qué es eso lo que te da vergüenza? Yo todo un enfermo apreciando a mi maravilloso equipo. A veces me da miedo. ¿Cómo son las bromas entre las chicas? ¿Y cómo son las bromas entre los pibes? ¡Un clásico! Vaya, la tortuga ganó la carrera. ¿Dónde está el conejo?